El pasado sábado 9 de marzo se disputó en el Polideportivo de Navia el partido de baloncesto que enfrentaba al CB Navia contra el alecar Skoda Atlética. Victoria del equipo local ante un difícil rival, que nos visitaba desde el cuarto puesto. Sin embargo, aunque con momentos de cierto susto e incertidumbre, los locales hicieron posiblemente los mejores minutos en lo que va de liga durante casi toda la primera parte. Al buen estado local, se unía que los visitantes no estaban en partido con muchas pérdidas y poca mordiente. Solo en los últimos minutos antes del descanso, con una diferencia que llegó a ser de 28, el CB Navia tuvo un momento de desconexión que aprovecharon los visitantes para intentar meterse en partido, bajando la renta a 13 en el intermedio. En la segunda parte los locales mantienen a raya las intentonas visitantes de meterse en el partido. Solo a mediado del último parcial, los visitantes llegaron a ponerse a 6 haciendo daño en el juego interior. Los naviegos no se dejarían amedrentar y en otro tirón de velocidad en el juego abrieron diferencias hasta los 20 finales. Al final un resultado favorable al CB Navia por 84 a 64. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 Sí, estamos en el polideportivo de Navia Aquí tenemos a uno de los baloncestistas del C de Navia Aquí está Anxo, una victoria que en el marcador parece que es abultada a 20 puntos de distancia Pero ojo, cuando faltaban pocos minutos solamente estabais a 6 por encima Ante la selección atlética venezina, ¿qué ha ocurrido en el campo? Bueno, era un partido contra un rival complicado, así bastante directo Van cuartos, otros segundos, es un equipo muy largo y muy intenso Creo que hicimos muy buen partido, al principio sobre todo conseguimos una ventaja muy larga Pero creo que estuvimos a un muy buen ritmo y es complicado aguantarlo todo el partido Creo que nos fuimos deshinchando un poquito, ellos apretaron, se vieron cerca, les entraron más ganas Pero bueno, creo que al final supimos cortarles un poco las alas y sentenciarlo 20 arriba O sea que en general por ese palo muy bien Bueno, un aspecto anotador por tu parte, 15 puntos, habéis empezado como acabas de decir realmente enchufados Tú has marcado un montón de puntos consecutivos A medida que pasaban los minutos el equipo parece en principio que se fue un poquito diluyendo Y sin embargo la recta final, en este caso tú, has vuelto a coger la manija del partido Bueno, eso son cosas que hay días que metes, hay días que no metes, hay días que la bola te sale bien, otras que no Quiero decir, al final para mí es más cosa de meter intensidad, meter defensa, jugar a lo que queremos jugar en ataque Y a partir de ahí cuando coincide que los meto yo bien y cuando coincide que los mete otro Lo importante es meter, quien sea da un poco igual En el primer cuarto habéis anotado 12 puntos más que el rival, en el segundo cuarto 13, en el tercer cuarto 14 Y al final como acabamos de decir, 20, pero ojo, llevasteis en el marcador una ventaja incluso durante el segundo cuarto de 26 puntos Yo creo que el arranque que tuvimos hoy hasta quizá mitad del segundo cuarto fue los mejores minutos que hemos tenido en la temporada Me atrevería a decir, y creo que eso se reflejó en el marcador obviamente, estar pues eso, que más dicho, 25 arriba Contra un equipo de este nivel es algo que debemos estar muy orgullosos Luego obviamente sería fantástico si hubiésemos mantenido ese nivel, pero creo que no se puede permitir También ellos creo que empezaron un poco flojos y creo que tomaron un poco mejor sensaciones hacia el segundo cuarto Hacia el tercero también, y eso fue un poco lo que hizo que se acortasen las distancias De hecho, Anxo, viste como Omar, que es el baloncestista que más peso físico en la báscula tiene de la asociación eléctrica o Bolesina Os ha hecho muchísimo daño en el tercero y cuarto cuarto, ¿eh? Sí, hubo un momento ahí que estábamos defendiendo en zona y la verdad que consiguieron meterle balones dentro Se movió muy bien en el poste y sacó ahí unos puntos que nos hicieron daño, la verdad que sí Bueno, hay que reconocer desde mi punto de vista que tú eres el que más presión ejerce en defensa Sobre los equipos rivales, hoy aquí lo has demostrado, en ningún momento has perdido el tono del partido Las energías hubo que derrocharlas sobre la pista aquí de Navia Sí, hombre, para eso entrenamos y para eso yo por lo menos juego A mí me gusta estar a tope, acabar el partido sintiendo que di todo lo que pude Y en defensa es algo que siempre puedes estar ahí Bueno, a mí me sorprende que sobre todo Jacobo solamente haya anotado seis puntos Que es un hombre, un pivot, decía el otro día Yardo, que es aquí como le llamáis a Mario Que ahora los pivots parece que están un poquitín relegados, ¿no? a estar fuera de la zona Bueno, no sé, el baloncesto sí que está cambiando un poco Yo en este equipo, yo juego por fuera, no te sé decir lo que sienten ellos dentro Sí que buscamos que anoten, que se involucren en el juego Buscamos que jueguen unos pa' unos directamente ellos Pero bueno, lo que te decía antes, en plan, hay veces que metes tú, hay veces que mete otro Jacobo venía de meter muchos puntos en el partido anterior Y este no coincide así, creo que es algo que tampoco hay que prestarle mucha atención Mientras ganemos y mientras las sensaciones sean buenas, creo que eso es lo importante ¿Dónde tiene ancho la meta el CB Navia? Bueno, yo te diría, primero es llegar a Final Four y a partir de ahí ir a ganar la Liga Ancho, uno de los destacados hoy en el CB Navia frente a la Asociación Eolétrica Vilesina Si quieres añadir alguna cosa más a estos medios No, muchas gracias por venir a difundir esto y a darnos a conocer Gracias por atendernos Venga, un placer Si hay un baloncestista de la Asociación Eolétrica Vilesina que le ha metido el miedo en el cuerpo al CB Navia En este partido que ha ganado el conjunto todavía de Campo por 20 puntos ha sido Omar Omar sobre todo en la recta final ha acercado a su equipo a 6 puntos del CB Navia Y desde luego la grada local no las tenías todas consigo, ¿no Omar? No, la verdad que no Bueno, sí que es verdad que al final le ha metido 8 o 10 puntos si no recuerdo mal Y bueno, estuvimos como en mi dices a 6, 5 puntos Pero la verdad que después se nos fueron otra vez y la verdad que acabamos perdiendo de 20 Que la verdad que es una derrotadura Pero bueno, si no llega a ser por el primer cuarto también es verdad que Yo creo que estuviéramos más empatados y el partido más igualado Si no fuera por el primer cuarto tan desastroso que hicimos Bueno, desde luego ahí abajo en la bombilla nadie puede ir contigo Ni Jacobo, ni Mario, ni tampoco Dakala y tú has hecho estragos Sí, la verdad que sí, que es el juego que a mí me gusta El de postear, el de pegarme abajo Y la verdad que ahí al final se me dio bastante bien Y la verdad que pudo aportar el equipo bastante hasta ahí abajo Bueno, de todas formas tú has jugado aquí en el CB Navia desde pequeño Sabías todos los intríngulos, ¿no? De lo que es la pista aquí de Navia Sí, sí, sobre todo con la gente local, con la grada Que anima mucho, apirata mucho el equipo local Y la verdad que para el equipo visitante es un factor extra en contra Porque aparte de jugar contra el equipo en pista También juegas contra la grada, contra una grada que te llamaba mucho Y la verdad que yo lo pude disfrutar jugando aquí tantos años Pero ahora que vengo de visitante lo sufro más todavía Porque va en contra mía, pero bueno La verdad que muy bien, contento de volver a jugar aquí otra vez en Navia Y feliz por ver a mis excompañeros Y nada, felicitarles por la victoria Y que les vaya muy bien lo que quede de temporada Yo no sé si ahí abajo en la bombilla ellos te decían algo Que no fuese tan incisivo a la hora de anotar No, no, la verdad que no me decían nada Sí que se reían y yo con ellos, pero la verdad que no me decían nada Bueno, hay que tener en cuenta que habéis ido por atrás en marcador con 26 puntos Se ha observado en ese momento que todo el entrenador se sentó en la silla prácticamente desmoralizado Bueno, yo creo que en general todo el equipo en ese momento Estábamos un poco cabizbajos Viendo el marcador, como bien dices 26 abajo Que es una diferencia muy grande Pero bueno, yo creo que hemos sabido remontar bien el partido Sobre todo los segundo, tercer, incluso de cuarto, cuarto Pero bien, como bien dices, en ese momento bajamos la cabeza Nos dejamos llevar durante momentos del partido Y eso es una cosa que tenemos que mejorar No dejamos llevar tanto en sus momentos Y seguir apretando e intentar remontar el partido cuanto antes Oye, en tiros libres habéis anotado 12 y habéis errado 13 El Navi anotó 14 y erró 5 nada más, oye Sí, la verdad que también es un punto que tenemos que mejorar En los entrenamientos tiramos tiros libres Y la verdad que no estuvimos acertados Sí que es verdad que como bien dices 13 fallamos Que nos acercaría a 7, 6 puntos Que bueno, eso durante el partido es una diferencia más salvable Y que es un punto y un aspecto a mejorar, la verdad Los tiros libres Bueno Omar, aquí está dando la cara a los medios de comunicación Aquí en Navia, ex futbolista de CB Navia Está el hombre muy tranquilo Le agradecemos su comparecencia Si quieres si no dir alguna cosa más al oficial que te está escuchando Bueno, local y visitante Porque esto puede subirlo en internet Nada, que un placer por aquí a casa a jugar A Navia Feliz por ver a mis compañeros como ya bien dije antes Gracias a vosotros por escogerme a mí para entrevistarme Y un placer Y bueno, que sigan viendo los partidos del CB Navia Como siguen viendo hasta ahora Nada más Muchísimas gracias Omar Nada, a vosotros, a vosotros Vamos a hablar con Roberto, el técnico del CB Navia En un partido, no sé si atípico o no, ¿no? Porque llegasteis a vencer en el marcador Con una distancia de 26 puntos En la recta final se os acercaron a 6 puntos Y al final la ganasteis por 20 Esto realmente ha sido una montaña rusa, ¿no? Entrenador del CB Navia Sí, sí, bueno, es lo bonito que tiene el baloncesto, ¿no? Que tienes un partido que parece que lo tienes encarrilado Y que te sale todo Y en un momento que te despistas Que el otro equipo se mete en partido Que te mete dos triples seguidos Como nos pasó ahí al borde del descanso Que estábamos faltando 3 minutos Ganábamos de 25 Dices tú, bueno, pues una victoria cómoda Jugando bien, metiendo, corriendo Metiendo de fuera Con mucho equilibrio, juego interior e exterior Ellos, la verdad, empezaron un poco fuera de partido Un poco despistados Con muchos errores, muchas pérdidas Y les sacamos provecho Pero en un momento Se te apaga un poco la luz en ataque Se te apaga la luz en defensa Ellos empiezan a meter Y nos vamos al descanso Con una diferencia de, pues creo que de 13 Y ya han metido ese partido Y la segunda parte, pues un poco parecido Volvemos a coger un poco de ventaja Y cuando dices que tienes el partido encarrilado Pues ellos se vuelven a meter Y toca remar otra vez Pero bueno Creo que en el bagaje final del encuentro Creo que, y el marcador lo dice Creo que hemos sido claramente mejores Mucho más metidos en partido Y bueno, una victoria más Bueno, os ha metido el miedo con el cuerpo Omar Allá prácticamente en la recta final Se os acercaron a seis Este ex baloncestista del C de Navia Os ha puesto las pilas Y tuvisteis que carburar Sí, sí Hubo un momento que Omar tuvo mucho protagonismo Lo buscaron muchos balones Situaciones de balón interior Y ahí nos hizo daño Evidentemente lo conocemos Es criado en la casa, como quien dice Y sí, sí Hubo un momento que nos hizo daño Pero bueno, creo que al final lo conseguimos contener Jacobo después, ahí al principio Sí que a lo mejor le sorprendió un par de veces Pero después ya le cojo un poco la medida Y ya volvimos un poco a cerrar Y se había anotación suya De hecho, Jacobo, la primera fase del choque Tuviste que cambiarlo Porque empezaba a anotarse demasiadas Faltas personales en su contra Vamos a decir lo que son los anotadores Que habitualmente no lo suelo decir públicamente Ancho, 15 puntos Peif, 21 puntos Jacobo, 6 Mario, 7 Charlie, 6 Dakal, 16 Ferni, 7 Llorian, 2 Imano, 5 Oye, muchísimos anotadores Y muchísimos puntos Roberto Sí, sí Tenemos la suerte de tener un equipo Muy equilibrado, muy compensado Con mucha capacidad de anotar en general Cualquier jugador Evidentemente unos con más facilidad que otros Pero cualquier jugador tiene capacidad para anotar Y sobre todo Más que de anotar, de generarse sus puntos De ser capaz en un momento determinado de atasco De ser capaz de generarse situaciones Para poder anotar Que eso es muy importante Y bueno, pues al final los puntos Son importantes, evidentemente Porque es lo que te hace ganar Pero también, por ejemplo Peif, Dakal Hicieron muy buena anotación Hicieron muy buen partido Pero a mí me gustaría destacar hoy El partido de Anxo Que no fue el máximo anotador Pero para mí creo que fue El mejor del partido Con un gran trabajo en ataque Y sobre todo un gran trabajo atrás Conteniendo muy bien Las penetraciones de los jugadores De ellos Y bueno, creo que en general Hicimos un muy buen partido Anxo efectivamente Las primeras de cambio Fue el que llevó el equipo en volante Y sobre todo en la recta final Porque es un baloncestista Que presiona muchísimo Que no da un balón por perdido Y físicamente está Como un auténtico cañón Bueno, ¿dónde está el techo Del Cbenavia, segundo clasificado? Roberto Bueno, la semana que viene Te lo podré decir La semana que viene Vamos a jugar contra Oviedo El tercer clasificado El tercer clasificado Pero bueno, estamos empatados En el balance de victorias, derrotas Y será un partido Un poco decisivo Para definir un poco el cruce Y después recibimos A un grupo Cobadonga Que es el líder Ahí lo podremos saber Y después Lo bueno es que Bueno, la liga regular Es importante Nosotros ahora con esta victoria Y ya matemáticamente Aseguramos Estar entre los cuatro primeros Con lo cual Tener el factor cancha a favor En el playoff Que es muy importante De los tres partidos Tener la posibilidad De jugar el tercero En caso de que haga falta De jugarlo en casa Es importante Y queda Definir el cruce Ver con quien cruzamos Que sea quien sea Va a ser un rival complicado Seguro Y con la esperanza De poder meternos En final a cuatro Que es donde al final Se cuece todo Bueno, también se cuece De vez en cuando En mis anotaciones Una discrepancia A nivel de anotación Oye, habéis anotado Catorce personales Y habéis cerrado cinco Por fin No hay un 50% De aciertos Y de errores Quedaría muy bien Ahora que diga Que lo estuvimos trabajando Que lo entrenamos Y tal Pero bueno Simplemente a veces Tienes el día Que estás un poco Más metido También los tiros libres Tienen una cosa Es un poco Es un tiro muy mecánico Pero también es un tiro Muy mental Al final estás tú solo Delante de la canasta En una situación Muy cómoda para anotar Y si el partido Está cómodo Va de cara Pues el aro se ve más grande Si el partido Está apretado Y las cosas no están saliendo Tienes el día Un poco que Que estás atascado El aro se hace Se hace más pequeño Y entonces Bueno Hay días que Eso Ves el aro grande Y otras veces Ves el aro más pequeño En definitiva Que el Navia CB o CB Navia Suma y sigue 20 puntos de ventaja Sobre la Asociación Atlética Vilesina Estamos hablando de baloncesto Muchísimas gracias Roberto Técnico del equipo De la Vía de Campo Amor Muchísimas gracias Por atendernos una vez más Muchas gracias a vosotros Por venir a A grabar los partidos A cubrir la información Y a darnos un poco De chance Y de visibilidad Gracias A la Vía de Campo Amor A la Vía de Campo Amor